Para que un trabajo de investigación sea de calidad y tenga credibilidad es fundamental documentarse, es decir, analizar el estado de la cuestión sobre el tema que se ve investigar, conocer las fuentes de información que se han utilizado para llevar a cabo la investigación y que éstas sean de calidad. Para el investigador es fundamental tanto la utilización como la publicación de revistas que tengan factor de impacto para el reconocimiento de su labor investigadora, tanto en procesos de acreditación y sexenios, así como para la obtención de becas o proyectos de investigación. También es beneficioso para la universidad, que se verá beneficiada si tiene investigadores que publiquen en revistas de impacto mejorando en los rankings nacionales e internacionales, además de incrementar los recursos económicos derivados del reconocimiento de la calidad investigadora. El contenido que vamos a ver se divide en dos partes. La visibilidad, en el que veremos la importancia de crear una firma personal y los identificadores y perfiles de autor para aumentar la visibilidad de nuestros trabajos, así como el portal de producción científica de la UCM. Y por otra parte, las métricas, en las que conoceremos las principales fuentes para comprobar la calidad de las revistas científicas.